Me gusta que me mire como me han mirado siempre Que tu sueño cada noche sea tenerme No puedo con las ganas que me invaben pa' besarte Necesito de tus labios como al aire Dime que me quieres amor antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz para que pueda sonreír Dime que me quieres amor antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz para que pueda sonreír Vivir por ti Por el amor que te tengo Y esa gana loca